Escuchas Sena Comunica en vivo. Este es un podcast del programa Sena Comunica que se emite en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 13.30 a 4 de la tarde. Apoyamos el emprendimiento para la generación de nuevas empresas y nuevos empleos. La Gobernación de Caldas ha otorgado 10 millones de pesos a tres proyectos del Sena que buscan el desarrollo de herramientas para solucionar necesidades en el sector agropecuario. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. En el Sena Comunica en esta nota de emprendimiento. En Caldas, tres proyectos que buscan el desarrollo de herramientas para solucionar necesidades en el sector agropecuario obtuvieron 5, 3 y 2 millones de pesos que fueron otorgados por la Gobernación de Caldas a emprendedores innovadores de ese departamento. Estos proyectos fueron desarrollados por aprendices que se asesoran en los tecnoparques del Sena. Cristian Camilo López, aprendicena que trabajó en un proyecto de una tajadora de plata. El prototipo inicialmente simplemente funciona con una cuchilla, tiene unos accionamientos mecánicos. La máquina en función de la producción es muy buena ya que en cuanto al tajado puede rendir mucho más el producto. El principal reto, primero que todo, fue estandarizar lo que digamos son las medidas como tal ya el prototipo 3D, estandarizar, como tal como suplir la necesidad que se decía. Pues la máquina simplemente es un soporte con una cuchilla la cual se mueve a partir de un motor, la cual el accionamiento es manual. Una máquina seleccionadora de frutas tuvo algunas innovaciones de 13 aprendices del Sena que mejoraron el funcionamiento del artefacto. Andrés Felipe Restrepo fue uno de ellos y nos cuenta qué beneficios trae a los cultivadores. Mi objetivo como tal fue encargarme de una propuesta que generaba el señor propietario de la finca. Yo como diseñador pues amplío mis conocimientos y genero a partir de una herramienta rústica, una herramienta mecánica que pueda ser producida para todo el sector rural, trayendo múltiples beneficios para el campo. Ahorro de trabajo, tiempo, calidad en el proceso, calidad en el fruto. Con los recursos obtenidos, estas herramientas que nacieron de las necesidades de sus postulantes, dejarán de estar diseñadas en papel para convertirse en prototipos funcionales que deberán estar ensamblados en diciembre del presente año. Otra innovación que aplicaron los aprendices fue a una embolsadora de racimos de plátano, de la cual nos habla Johan Ricardo Londoño. Llegamos al acuerdo de que la necesidad es muy alta y la embolsada de los plátanos es muy complicada. Entonces ahí fue donde yo llegué y cómo llegar a una máquina, a una herramienta, que hiciera tres procesos de huevo, embolsado, cortado y soltado. Entonces lo complicado antes es que el agricultor coge, monta la escalera en el hombro, anda en los peñascos, hacia arriba, hacia abajo en este terreno tan complicado. Entonces una herramienta que embolse, apriete, corte fácilmente. Los criterios de evaluación fueron nivel de innovación, donde se midió la inventiva y las mejoras que se le hicieron, funcionalidad, que estableció la pertinencia del equipo, y viabilidad, un análisis del costo de ensamble de la herramienta en relación con el beneficio. Este es un podcast del programa Sena Comunica, que se emite en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 13.30 a 4 de la tarde. Este es un podcast del programa Sena Comunica, que se emite en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 13.30 a 4 de la tarde.